En transmisión, Falconía. Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Ya saben, nos vemos por aquí todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los miércoles y los viernes a la 1 de la tarde. Estamos en Navidad y desde ya pues deseamos a todos y a cada una de las familias de nuestra paraguanera diócesis de Punto Fijo una feliz Navidad. Ya nace nuestro niño Dios y por eso celebramos la Navidad. Por eso desde ya te invito a que ubiques en el Evangelio de Mateos en el capítulo 1, versículo 18 al 25, donde nos relata pues ese nacimiento del niño Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine ese entendimiento para que escuchemos la palabra de Dios no solamente a través de nuestro oído, sino que también nuestro corazón tenga esas orejas paraditas y bien abiertas para entender ese misterio de la natividad, verdad, del nacimiento del niño Dios. Que no es solamente esa figura de yeso que podemos colocar en el pesebre, sino que verdaderamente el niño Dios baja a nuestra vida y está en nuestro entorno en el día a día. Por eso dice así, el nacimiento de Jesús, el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaban un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Pero recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hoy tengo compañía en el estudio, el darnos cuenta de que el niño Jesús sí nace en nuestra vida, ¿verdad? Que como les decía al principio, bueno, hoy no tengo una figura de yeso como en años anteriores, hoy tengo una figura de madera, ¿verdad? Pero ese niño Dios que está allí en la mesa no es una figura de madera, es verdaderamente el niño en cuerpo que viene a nuestra vida. Y no solamente tenemos que preparar esos adornos navideños, sino que tenemos que preparar nuestro corazón. Vamos entonces a disponernos para ello. Y bueno, en el otro segmento se va a presentar el grupo del coro de los ángeles del Santísimo Sacramento, que nos ha acompañado en años anteriores y hoy vuelve a estar en nosotros para cantarnos esas canciones preciosas de Navidad. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis Jesús. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soñé que Jesús, cuando era muchachito. Soñé que Jesús, cuando era muchachito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.